Busca el pleito así que obrídalo Puedes jugar con otras pero conmigo no Si te pasas de la raya es mejor que corras Y mejor es al adiós, adiós Ten cuidado si tú tienes otra falda Te descubro es a la que salgan La mirada siempre te delata No me gusta la gente barata Así que no vengas con tu palabreo Mucho madurez en ti es lo que veo Yo por ti metí las manos en el fuego Y te equivocaste feo En la buena y en la mala Yo siempre estuve ahí pa' ti En la buena y en la mala Tú no estuviste ahí pa' mí Uy, uy, uy a mis ojos Ahora quédate solo En la buena y en la mala Papito ya te puedo decir Vete pa' la Vete pa' la Vete pa' la Tengo una amiga bruja y otra espía Las otras trabajan las tías Cuidado con quien salgas en la foto No te metas con el combo peligroso Y se merece y tú no apareces Te sale el castigo, tú lo mereces Tú no puedes con una a la vez Solo una estúpida hace esa estupidez Así que no vengas con tu palabreo Mucho madurez en ti es lo que veo Yo por ti metí las manos en el fuego Y te equivocaste feo En la buena y en la mala Yo siempre estuve ahí pa' ti En la buena y en la mala Tú no estuviste ahí pa' mí Uy, uy, uy a mis ojos Ahora quédate solo En la buena y en la mala Papito ya te puedo decir Vete pa' la Vete pa' la Te puedes ir lejos de aquí Ya te dije Vete pa' la Te puedes ir lejos de aquí Ya te dije Vete pa' la Vete pa' la Tra Regulando Vete pa' la Vete pa' la Que vete pa' la Tengo que ver falda, te descubro esa es la que salgan, la mirada siempre te delata, no me gusta la gente barata, así que no vengas con tu palabreo, mucho madurez en ti es lo que veo, yo por ti metí las manos en el fuego, y te equivocaste feo, en la buena y en la mala, yo siempre estuve ahí pa' ti, en la buena y en la mala, tú no estuviste ahí pa' mí, jugué a mis ojos, ahora quédate solo, en la buena y en la mala, papito ya te puedes ir, vete pa' la vete pa' la vete pa' la vete pa' la Tengo una amiga bruja y otras vida, la otra trabaja las tías, cuidado con quien salga en la foto no te metas con el combo peligroso y se menece y tu no apareces te sabe el castigo tu lo mereces tu no puedes con una la ve solo un estupido hace esa estupidez así que no vengas con tu palabreo mucho madurez en ti es lo que veo yo por ti metí las manos en el fuego y te equivocaste feo en la buena y en la mala yo siempre estuve ahí pa ti en la buena y en la mala tú no estuviste ahí pa' mí ahora quédate solo en la buena y en la mala papito ya te puede decir vete pa' la vete pa' la vete pa' la te puede decir lejos de aquí ya te dije vete pa' la te puede decir lejos de aquí ya te dije vete pa' la vete pa' la a a Es mejor que corras y mejores al adiós Adiós Ten cuidado si tú tienes otra falda Te descubro, es a la que salgan La mirada siempre te delata No me gusta la gente barata Así que no vengas con tu palabreo Mucho madurez en ti es lo que veo Yo por ti metí las manos en el fuego Y te equivocaste feo En la buena y en la mala Yo siempre estuve ahí pa' ti En la buena y en la mala Tú no estuviste ahí pa' mí Uy, uy, uy a mis ojos Ahora quédate solo En la buena y en la mala Papito ya te puedo decir Vete pa' la Vete pa' la Vete pa' la Tengo una amiga bruja y otra espía La otra trabaja en la CIA Cuidado con quien salgas en la foto No te metas con el combo peligroso Y se merece y tú no apareces Te sale el castigo, tú lo mereces Tú no puedes con una a la vez Solo una estúpida hace esa estupidez Así que no vengas con tu palabreo Mucho madurez en ti es lo que veo Yo por ti metí las manos en el fuego Y te equivocaste feo En la buena y en la mala Yo siempre estuve ahí pa' ti En la buena y en la mala Tú no estuviste ahí pa' mí Uy, uy, uy a mis ojos Ahora quédate solo En la buena y en la mala Papito ya te puedo decir Vete pa' la Vete pa' la Vete pa' la Te puedes ir lejos de aquí Yo te dije Vete pa' la Te puedes ir lejos de aquí Yo te dije Vete pa' la No, 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 no Puedes jugar con otras pero conmigo no Si te pasas de la raya es mejor que corras Y mejor es al adiós, adiós Ten cuidado si tú tienes otra falda Te descubro es a la que salgan La mirada siempre te delata No me gusta la gente barata Así que no vengas con tu palabreo Mucho madurez en ti es lo que veo Yo por ti metí las manos en el fuego Y te equivocaste feo En la buena y en la mala Yo siempre estuve ahí pa' ti En la buena y en la mala Tú no estuviste ahí pa' mí Uy, ahí hubiera mis ojos Ahora quédate solo En la buena y en la mala Papito ya te puedes ir Vete pa' la Vete pa' la Vete pa' la Tengo una amiga, bruja y otra espía Las otras trabajan las tías Cuidado con quien salgas en la foto No te metas con el combo peligroso Y se merece y tú no apareces Te sale el castigo, tú lo mereces Tú no puedes con una a la V Solo un estúpido hace esa estupidez Así que no vengas con tu palabreo Mucho madurez en ti es lo que veo Yo por ti metí las manos en el fuego Y te equivocaste feo En la buena y en la mala Yo siempre estuve ahí pa' ti En la buena y en la mala Tú no estuviste ahí pa' mí Uy, ahí hubiera mis ojos Ahora quédate solo En la buena y en la mala Papito ya te puedes ir Vete pa' la Vete pa' la Vete pa' la Te puedes ir lejos de aquí Ya te dije Vete pa' la Te puedes ir lejos de aquí Ya te dije Vete pa' la Vete pa' la Puedes jugar con otras pero conmigo no Si te pasas de la raya es mejor que corras Y mejor es al adiós Adiós Ten cuidado si tú tienes otra falda Te descubro es a la que salgan La mirada siempre te delata No me gusta la gente barata Así que no vengas con tu palabreo Mucho madurez en ti es lo que veo Yo por ti metí las manos en el fuego Yo por ti metí las manos en el fuego y te equivocaste feo En la buena y en la mala Yo siempre estuve ahí pa' ti En la buena y en la mala Tú no estuviste ahí pa' mí Tú ahí huy a mis ojos Ahora quédate solo En la buena y en la mala Papito ya te puedes ir Vete pa' la Vete pa' la Vete pa' la Vete pa' la Tengo una amiga bruja y otra espía Las otras trabajan las tías Cuidado con quien salgas en la foto No te metas con el combo peligroso Y se merece y tú no apareces Te sale el castigo, tú lo mereces Tú no puedes con una a la vez Solo una estúpida hace esa estupidez Así que no vengas con tu palabreo Mucho madurez en ti es lo que veo Yo por ti metí las manos en el fuego Y te equivocaste feo En la buena y en la mala Yo siempre estuve ahí pa' ti En la buena y en la mala Tú no estuviste ahí pa' mí Tú ahí huy a mis ojos Ahora quédate solo En la buena y en la mala Papito ya te puedes ir Vete pa' la Vete pa' la Vete pa' la Te puedes ir lejos de aquí Ya te dije Vete pa' la Te puedes ir lejos de aquí Ya te dije Vete pa' la Vete pa' la Desde la raya es mejor que corras Y mejor es al adiós Adiós Ten cuidado si tú tienes otra falda Te descubro es a la que salgan La mirada siempre te delata No me gusta la gente barata Así que no vengas con tu palabreo Mucho madurez en ti es lo que veo Yo por ti metí las manos en el fuego Y te equivocaste feo En la buena y en la mala Can I touch around your waist? You a tan girl in my eyes I'm just trying to see lil' bae Got me so hot your body on time to crash just be at you know what I swear You know how this work So the sweatin' is mine I'm just trying to see lil' bae Got me so hot your body on time to crash just be at you know how this work So the sweatin' is sweatin' You're making it work So the sweatin' is fish you makin' it If you make it work Yo So the sweatin' this bitch you makin' it municipal oh-a Oh, oh-a Oh, ah-ah Oh, why you dancing, girl, I'm asking Can I touch around your waist? You a 10, girl, in my eyes I'm just trying to see lil' babe Got me so hard, your body don't turn to grasp me I just don't wanna say Baby, yo Decision I will break after One drink We got time, baby, no rushin' Spin you around, you swear you love We are alone while we're touchin' We got time, baby, no rushin' Spin you around, you swear you love We are alone while we're touchin' Got me so hard, your body don't turn to grasp me Ask, you know how this work So the sweat in this bitch, you makin' it work Oh, why you dancing, girl, I'm asking Can I touch around your waist? You a 10, girl, in my eyes I'm just trying to see lil' babe Got me so hard, your body don't turn to grasp me Ask, you know how this work Baby, yo Oh, why you dancing, girl, in my eyes I'm just trying to see lil' babe 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 So the sweat in this bitch, you makin' it work Oh, why you dancing, girl, I'm asking Can I touch around your waist? You a 10, girl, in my eyes I'm just trying to see lil' babe Got me so hard, your body don't turn to grasp me Ask, you know how this work Yo, oh, 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 oh When we say this I I will be after One day, oh, 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 oh You got time to get no run, bring you around, this way you love We viola, sans laugh, toil Go, 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 go My.. 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 Your.. My.. 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 Tú no estuviste ahí pa' mí Uh, ahí jugué a mis ojos Ahora quédate solo En la buena y en la mala Papito ya te puede decir Vete pa' la Vete pa' la Vete pa' la Tengo una amiga bruja y otra espía La otra trabaja las tías Cuidado con quien salgas en la foto No te metas con el combo peligroso Y se merece y tú no apareces Te sale el castigo, tú lo mereces Tú no puedes con una a la vez Solo una estupidez es esa estupidez Así que no vengas con tu palabreo Mucho madurez en ti es lo que veo Yo por ti metí las manos en el fuego Y te equivocaste feo En la buena y en la mala Yo siempre estuve ahí pa' ti En la buena y en la mala Tú no estuviste ahí pa' mí Uh, ahí jugué a mis ojos Ahora quédate solo En la buena y en la mala Papito ya te puede decir Vete pa' la Vete pa' la Vete pa' la Te puedes ir lejos de aquí Ya te dije Vete pa' la Te puedes ir lejos de aquí Ya te dije Vete pa' la Busca el play y todo así Cobrídalo Puedes jugar con otras Pero conmigo no Si te pasas de la raya Es mejor que corras Y mejor es al adiós Adiós Ten cuidado si tú tienes otra falda Te descubro es a la que salgan La mirada siempre te delata No me gusta la gente barata Así que no vengas con tu palabreo Mucho madurez en ti es lo que veo Yo por ti metí las manos en el fuego Y te equivocaste feo En la buena y en la mala Yo siempre estuve ahí pa' ti En la buena y en la mala ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vete pa' la... Vete pa' la... Vete... Vete pa' la... 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 Vete... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.